normalmente miro siempre por aquí. A ver, me pregunta por YouTube, hola, ¿cuándo es la charla de ejercicios para músicos? Vale, no es una charla lo de los ejercicios para músicos, es un taller online, y os tenéis que inscribir, ¿vale? Empieza mañana, viernes a las 6 horas, Madrid, España, pero os tenéis que inscribir. Bien, tenéis toda la información en el vídeo que tenéis en YouTube, justo en la cajita de info o en Instagram, lo tenéis en el link, ¿vale? Y nada, después de esto... Bueno, mira, Moisés, mi madre, se acaba de conectar por Instagram. Ah, mira, pues, hola. Nada, bienvenido a todos al Café Lazo número 22, creo que estamos ya en el Café Lazo número 22. Y nada, tenía muchas ganas de hacer este Café Lazo con Moisés, él es pianista, como muchos de nosotros que estamos por aquí, Moisés Sánchez. Y nada, quería darte la bienvenida y darte las gracias por pasar este ratico aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Sonia, por invitarme, un placer. Y para que te conozca un poquito más, por cierto, no sé si nos escucháis bien, porque escucho a veces como ruiditos, si no nos escucháis bien, por favor, decidlo en comentarios, ¿vale? Y así lo solucionamos. Y para quien no te conozca, me gustaría que nos contras un poquito quién es Moisés. Bueno, pues, soy un pianista de Madrid, pianista, nada, estudié piano desde muy pequeño, desde los tres años. A través de mi padre, que bueno, compró un piano en casa y empezamos a estudiar clásico, jazz y demás, luego armonía, composición y todo eso. Y bueno, luego fui al conservatorio, ya más tarde, pero mis primeros años de formación fueron, nada, con mi padre, de manera autodidacta, digamos. Y bueno, luego me empecé a dedicar a la música profesionalmente, digamos, muy pronto, porque empecé con 17 años a girar con un guitarrista que se llama Chema Vilche, que él venía de grabar con, pues, un par de discos ahí en Estados Unidos con, bueno, pues, con gente muy conocida dentro del mundo del jazz, como John Patitucci o Dave Wekel o gente así, o Richard Bona, no sé si a lo mejor a alguno de los oyentes les suena. Y bueno, él me cogió muy temprano, me dio a tocar, me cogió muy temprano, yo no tenía ni la mayoría de edad, me acuerdo, y empecé a girar con él y a partir de ahí, pues, se dio una rueda hasta el día de hoy, ¿no? Más o menos de veintitantos años, pues, ya dedicado profesionalmente a esto y, bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar mi faceta tanto de productor como compositor, arreglista, pianista, en muchos proyectos, ¿no?, a lo largo de tantos años. Así que, más o menos, a grosso modo, ese es un poco, tengo mis propios proyectos en solitario, varios discos, etcétera. Una de las cosas, a ver, voy a contar un poquito cómo conocí yo a Moisés, cómo llegué yo hasta él, y fue uno de los grandes artistazos que me regaló la cuarentena, y lo descubrí a través de YouTube. Lo encontré en una charla que a mí esa charla me descolocó, porque cuando yo te escuché hablar, he escuchado muy pocos pianistas, hablo de pianistas porque me gusta hablar de lo que sé, y yo soy pianista. He escuchado muy pocos pianistas que digan que hablen de la música y del artista, recalgo, artista, desde un cariño tan grande y un respeto aún mayor. Entonces, cuando yo te escuché en esa charla hablar con tanto respeto por los músicos y algunas frases que es que me he apuntado, porque me encantó cuando dijiste que había que librarse de muchas cosas, de muchos prejuicios antes de ser músicos, ¿no? Y uno de ellos fue, cuando estéis en el otro lado, no juzguéis. ¿A quién le importa vuestra opinión? A mí no me importa, pero es que tampoco debe de importar la mía. Yo cuando te escuché decir eso, digo, yo a este hombre le aplaude, yo a este hombre lo tengo que conocer, yo a este hombre lo tengo que traer al cafelazo. Porque me pareció, no sé, un trabajo interno, porque una cosa que nos pasa, sobre todo a los músicos clásicos, imagino que tú has tenido formación clásica que ha ido al conservatorio. Una cosa que nos pasa a los clásicos es que parece que la formación que debemos, tenemos que tener está solo en la partitura y nos olvidamos de muchas cosas que son básicas para nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco de eso, porque imagino tú también que es como que vienes de los dos mundos, tanto del clásico como del jazz. Y eso, si te apetece un poquito tratar ese tema. Sí, sí. Bueno, por supuesto, yo de lo que puedo hablar es de mi proceso y de mi filosofía y de cómo lo veo yo. Es una cosa que cada persona tiene su propio proceso, valga la redundancia, sus condicionantes, su manera de ver la música, que viene dada también por la educación que uno recibe de pequeño, por traumas, viene también por alegrías, viene por lo que uno mide que es el éxito y el fracaso y hay un montón de condicionantes. No hay una única manera, afortunadamente, por lo menos desde mi punto de vista. En mi caso, la partitura, lo que yo pienso es que la partitura es tan solo el inicio, de una cuestión, cuando la hay, evidentemente, en el clásico siempre la hay, siempre es un punto de partida. Pero creo que el planteamiento como artista que uno debe tener, por supuesto, independientemente de las horas de trabajo que conlleva poder tocar un instrumento, poder tocar la obra de Bach, Beethoven, Rachmaninoff o Liszt o quien te plazca, por supuesto, es una pregunta que es ¿por qué y desde dónde toco? ¿Por qué estoy tocando? ¿Qué quiero transmitir con lo que toco? ¿Para quién lo toco? ¿Por qué lo toco? ¿Y desde dónde lo toco? ¿Desde dónde toco esto? ¿Lo toco desde el miedo? ¿Lo toco desde la generosidad? ¿Lo toco desde una sensación de hacer mejor la vida de las personas que lo escuchan? Yo creo firmemente en eso, creo firmemente en que uno toca lo que es como persona. Entonces, por supuesto, y esto es una cosa que siempre incita mucho debate, claro que hay gente, digamos, que es arisca o lo que se viene denominando en la sociedad mala persona o cabrón, digamos. En Andalucía le decimos malafollá, por ejemplo. Malafollá, por ejemplo, que toca genial. Claro que la hay, claro que la hay. Pero para mí hay un punto intangible más allá que se ve tan solo cuando se busca, tanto en el público como en el intérprete. A mí me gusta creer eso y a mí me ha marcado mi manera de componer, mi manera de estar en la profesión. Yo, por ejemplo, en el clásico, con respecto a lo que tú dices, hay una educación que se basa mucho en tocar desde el miedo, desde el miedo a la corrección, desde el miedo a tocar una nota incorrecta, desde el miedo a que te juzguen, porque también tú juzgas cuando estás de oyente. Y yo he oído auténticas escabechinas de auténticos maestros del piano, comentadas por alumnos de 18 años de piano, que tú estás viendo a Christian Zimmerman tocar y he oído a gente de 17 años decir cada animalada de Christian Zimmerman, que es unidad de olla, porque independientemente de que te guste o no, o de Bolodos o de quien sea, son auténticos maestros del universo, o sea, del piano y han consagrado su vida a eso. Eso ya solo merece un respeto, porque además hacen cosas que uno no puede hacer, o que si las hace, no las hace a ese nivel. Eso es así. Entonces, realmente el simple hecho de tener la conciencia del trabajo personal, de decir, ¿por qué va a importar lo que yo diga? ¿Por qué va a importar lo que yo opine? ¿Por qué siento la necesidad de tener que opinar cómo ha tocado Bolodos, cómo ha tocado Zimmerman? ¿O si me gusta la música que compone esta persona? O sea, ¿por qué me creo importante yo? Para creer que mi opinión aporta algo al universo, aporta algo a lo que yo estoy haciendo. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has aportado tú al mundo como para sentirte en la potestad de sentar cátedra? Es realmente una ida de olla, pero es un problema de la educación que se recibe desde pequeño. Y todos, o sea, yo he caído en ese error millones de veces. Y yo también. Millones de veces. Y lo que sí que, por lo menos, intento darme cuenta es que yo al menos no quiero estar ahí. No quiero, para mí ya simplemente personas que arriesgan su futuro, su vida, por intentar consagrarse a la música, por intentar crear belleza, por intentar transmitir, por intentar tal... A mí me merecen el mayor de los respetos. Luego, evidentemente, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho Horovitch, cómo toca. Me fascina, no es que me guste, me fascina desde dónde toca Horovitch, la tranquilidad y la presencia y la falta de afectismo que tiene tocando. O sea, está totalmente centrado en la música. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Glenn Gould, pero no congenio con toda esa parafernalia que tiene Glenn Gould de tal... Pero me gusta. Pero me gusta. Entiendo por qué lo hace. Y leyendo además su libro, lo entiendo aún más. Porque muchas veces opinamos o juzgamos sin tener ni puñetera idea, ni de la vida del tipo, ni de los traumas que pueda tener, ni cómo aprendió, ni dónde estudió, ni por qué hace esto. A mí, por ejemplo, no, es que mírale ahí con la silla, con el piano, así tal... Bueno, pues si tú lees, entiendes que él lleva su propia silla porque entiende que desde esa altura el peso que le imprime al teclado es el que quiere para sacar el sonido de las teclas que quiere. El ángulo que tiene el hombro para el ataque que él quiere conseguir. Pues tiene un porqué. ¿Por qué lo criticas sin saber ni siquiera por qué lo hace? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos. Y bueno, para mí, por eso digo eso en esa masterclass. Porque opinamos mucho, pero luego hay que ponerse delante de un piano, delante de la gente y llegar a transmitir ni la mitad de lo que esta gente transmite, por ejemplo, ¿no? O crear, o crear algo que... Es como cuando... Y ya termino la pregunta. Como cuando se habla de Mozart, ¿no? O Beto. No, es que Mozart me parece demasiado infantil. No, es que tal, no sé qué. Y lo estás diciendo... O sea, yo he oído tantas veces esos comentarios. Y tú dices, te quedas pensando, miras, dices, Mozart, 80 CDs, ¿no? Tienes 80 CDs delante de la obra de Mozart, ¿no? Y de repente te lo dice una persona o tú mismo que no tienes ni uno. Que no ha sido ni capaz ni de componer una sonatina, ni una piececita de nada, ¿no? Entonces a mí... Una nana, pequeñita. Una nana, una canción, un lead, ¿no? De sube, o sea, nada, no ha sido... Y se habla con un albedrío que para mí, y es a donde voy ya para finalizar, influye totalmente en lo que uno, cuando se sienta en el piano y va a tocar, da y se da. Y lo que sale de ahí, cuando vienes de esos mecanismos, pues para mí cuesta mucho darle valor. Porque hay mucho prejuicio, hay mucho miedo, y no hay un corazón ni una mente sana para poder tocar desde un sitio en el que tú puedas dar. Esa es mi opinión y mi filosofía que intento trabajar, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero... Y me gusta creer en eso. O sea, independientemente de que haya millones de caminos, a mí me he elegido creer en eso, me gusta creer en eso y creo firmemente en ello. Yo siempre le digo a mis alumnos que la relación que tenemos con nosotros mismos es la relación al final que creamos con nuestro instrumento y con la música. Si tú a ti no te estás hablando bien y no te quieres, no te tienes un poquito de cariño, es muy complicado que ese cariño se lo dé a tu instrumento y a tu arte. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, 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 yo opino igual. Y por supuesto, yo siempre le digo aquí en los cafelazos, el artistazo que se siente aquí habla desde su experiencia. ¿Qué es de lo que podamos hablar? Claro, yo puedo hablar, por supuesto, de en qué he basado mi carrera, de lo que pienso yo y desde dónde me siento capaz de aportar algo a quien quiera escuchar. Por supuesto, como he dicho antes y además, la experiencia te dice de cuidarte mucho cuando uno expone su filosofía, su manera, es por supuesto tu punto de vista, tu manera, tu manera de verlo y por supuesto no es ni ninguna imposición ni ninguna verdad universal. Afortunadamente, hay muchas maneras de trabajar, de trabajarse y de acercarse a las cosas. Eso es lo bonito también del arte y del desarrollo personal. Que no existe en verdad absoluta, existe lo que a ti te sirva y ya está. Y con lo demás. Hay una frase con respecto a eso que me gusta mucho que dice no hay una verdad absoluta y esto lo es. Esa cosa a mí me gusta mucho porque muestra así en plan gracioso, pero lo que no deja de mostrar es la ambigüedad que existe en todo esto. Hay una ambigüedad muy grande y como en toda materia subjetiva, si quieres sacarle tres pies al gato, se los vas a poder sacar. No te preocupes. Si quieres ponerle un pero, se lo quieres. Esto es como cuando uno se tiene que trabajar a sí mismo o te dicen tienes que hacer yoga que va a ser bueno para ti. No te preocupes que si tú no quieres hacer yoga te vas a inventar una excusa para no hacerlo. Que si no quieres, que si quieres aprender un instrumento y te dicen tienes que dedicarle cuatro horas y tú no quieres dedicárselas, no te preocupes que ya te buscarás tu manera, tu proceso mental para decirte que cuatro horas no son necesarias. El cerebro funciona así y no hay otra. Así somos. Así somos. Por cierto, veo yo muchos carazoncitos y muchos comentarios. Voy, espérate que me han dicho por aquí por YouTube, ¿me puedes pasar el link para hacer la inscripción al taller? ¿Por qué no? Vale. Lo voy, lo paso por aquí por YouTube, ¿vale? Y si quieres, Moisés, ¿has habido los comentarios que han dejado en Instagram? Yo no veo nada. Ay, ¿por qué le tienes que dar con el dedito? Espérate, lo miro. ¿Pero en Zoom o en Instagram? No, en Instagram, en Instagram. Tienes que subir con el dedito que pasa mucho. Vale, pasa muy para arriba. Es que Instagram ha cambiado hace poco. Sí, a mí simplemente me pone un poco la... A ver. Por aquí, Rodríguez, bemol, también hay quienes creamos... Bueno, no te preocupes, yo te lo leo. También hay quienes creamos opiniones del amor a la música y el respeto a los músicos. Nos dice Rodríguez. Por cierto, hola a todos los que estáis por aquí y se me... Espérate, voy a mandarle el link, ¿vale, Moisés? Claro, sí, sí, sí. Perdona. Porque no, no te preocupes. Y quería que nos contara un poquito, porque claro, desde los tres años tocando el piano y aprendiendo que yo eso no tenía ni idea y aprendiendo música clásica, jazz, cuando... No sé si empezaste con ocho años en el conservatorio y empezaste tu formación. No, no, no. No, si quieres te cuento un poco cómo fue el proceso, porque no es lo usual y eso, bueno, también para bien y para mal, pues te... te abro unos caminos y dejas otros. Yo, mi padre tocaba la batería y bueno, él quiso ser músico pero no se pudo dedicar a ello, entonces, bueno, cuando yo nací, pues a los tres años compré un piano que es el que todavía conservo ahora que es un Yamaha U3 vertical, en el que estudio, en el que he compuesto todos mis discos, en el que he compuesto el ballet, en el que he compuesto las músicas que he hecho para distintos... O sea, todo, todo ha pasado por el Yamaha U3, que es el que me ha acompañado, pues llevo ya, ahora mismo, tengo 40 años, pues llevo 37 con él y... y entonces, mi padre para enseñarme a leer música, pues tocaba la batería pero él no era... no sabía solfeo ni nada y entonces aprendió pues las notas, aprendió un poco a leer música para enseñarme a mí a leer las partituras. Entonces, empezamos con... Sí, empezamos con el Para Niños de Bella Bartó. Realmente, no con el Para Niños, sino con un método que tenía, que tenía una portada verde que eran como canciones de cunas folclóricas de los países del Este, ¿no? De, bueno, húngaras, rumanas y demás, pero no era ni el Microcosmos ni el Para Niños. Lo tengo por ahí guardado en casa de mi madre porque guardo mucho cariño a la primera canción que aprendí, ¿no? Entonces, aprendí... Mi padre era un gran fanático de Bella Bartó, cosa que luego me pasó, aunque hubo un momento de mi vida que terminé de Bella Bartó que hasta las narices y empezamos a... Pues al principio eran clases de tres, cuatro minutos. Él se ponía conmigo, sacábamos una canción conjuntamente, había un librito de Joaquín Rodrigo a cuatro manos que él tocaba. Yo al principio solo tocaba a la derecha, empecé a aprender cómo se... Pues lo que era una negra, una blanca, una redonda, etcétera, ¿no? Y poco a poco las clases fueron creciendo y empezaron pues los métodos de ejercicio, ¿no? De... Pues lo típico, el Smith, el Hanon, Dohani, todos estos que... Que, claro, empezaba el tema de la técnica, ¿no? Porque cada vez íbamos tocando más música y había que desarrollar, pero te estoy hablando ya de... Con cuatro años, ¿no? Y entonces poco a poco las clases... Yo venía del colegio como a las cinco y a las cinco y media empezábamos la clase, ¿no? Que la clase era pues cuando tenía seis años era media hora, pero cuando tenía doce eran tres horas. Entonces yo estaba... Sí, yo estaba de cinco y media a siete y media, ocho menos diez, por ahí... Pues todos los días, todos los días durante años dando la clase con mi padre, todos los días, todos los días. Y la dividíamos en tres partes. La primera parte era como una hora cincuenta minutos de técnica diaria que dividíamos de manera, digamos, selectiva. Si, por ejemplo, no daba tiempo a hacer todo el este de ejercicios del Hanon o de otros tal, pues al día siguiente retomabas donde lo habías dejado, luego hacías una mezcla de escalas, arpegios, etcétera, ¿no? Luego había una hora de clásico en la que empecé pues con el microcosmos de Bach y luego empezó a aparecer las sonatinas de Beethoven, Mozart, las sonatas, las intenciones de Bach, el clave bien temperado, etcétera, etcétera. Y luego era una hora de jazz en la que me sacaba libros de solos, pues de Bach Powell, de Art Tatum, de gente así. Y en esa hora de jazz, los últimos 20 minutos, así digamos, yo tocaba lo que me daba la gana, improvisaba. Y realmente fue un proceso en el que no me acuerdo cómo empecé a improvisar, sino que se fue dando solo porque al empezar de tan pequeño lo bueno que tiene es que aprendes la música como idioma. Es como cuando aprendes una lengua como el inglés de pequeño, que la aprendes entonces yo empecé a desarrollar pues oído absoluto, empecé a comprender muy rápidamente la relación de todas las notas entre sí y cómo iba a sonar todo antes de que lo toques. Eso se fue dando de manera natural simplemente por las horas echadas y por aprender de tan pequeño pues es una ventaja muy grande. Y así pues hasta los 19 años que hice la prueba para el conservatorio y fui a octavo directamente en el Clan 66 antiguo, claro, habrá mucha gente que no lo conozca que fui a octavo directamente y con una prueba de acceso y a partir de ahí y luego pues di clases privadas, estudié pues eso, armonía, composición, etcétera también. y bueno, hasta hoy. ¡Qué fuerte! Y para, te lanzo esta pregunta que me interesa, para el artisteo que esté empezando a tocar el piano, ¿vale? Los nuevos pianistas, ¿la recomiendas que empiecen por el microcosmo? Mira, yo creo que es una pregunta sin conocerle personalmente me resulta difícil lanzar algo genérico para que pueda funcionarle a todo el mundo, ¿no? Evidentemente el valor didáctico del microcosmos creo que es innegable, creo que tiene un valor, de hecho, Bartók lo compone para su hijo para enseñarle no solo a tocar, sino que, si te fijas, muchos de los títulos de los temas son el modo en el que está la melodía, por ejemplo, Lydian Tune, ¿no? Y es el modo Lydian, y tú de pequeño no te enteras de eso, pero esa sonoridad con, por ejemplo, en el modo Lydian, con la cuarta aumentada, se te queda y de repente empiezas, a mí me pasa una cosa muy curiosa, porque yo siempre he dicho que el folclore de uno al fin y al cabo es lo que vive de pequeño y a mí me pasa que yo me siento mucho más afín a la música de los países del este de Europa que a la música de España, porque aunque hay puntos en común con la música folclórica en todos los sitios, como el uso de la pentatónica o ritmos irregulares, por ejemplo, en cinco, en siete, como las charradas en Castilla-León, etcétera, y tal, yo me siento muy afín a todas las melodías en once, en siete, de las campesinas rumanas, búlgaras, cantando, me fascina y no solo que me sienta afín, sino que me emocione, es como que mi cuerpo reacciona como si yo me sintiera de allí y no, creo que he estado una vez en Hungría y una vez en Rumanía, no he estado allí, pero mi corazón y mi cerebro se han estado allí porque he aprendido música a través de toda esa sonoridad, entonces es muy curioso cómo reacciona el cuerpo a eso, lo sientes como tuyo, y yo sí que lo recomendaría, pero entendiendo que no es para todo el mundo, es para mí un método muy especial, pero a lo mejor a otra persona le viene mucho mejor empezar con las invenciones de Bach o con algo muy sencillo, con el álbum de Ana Magdalena, por ejemplo, o algo así, o incluso cosas mucho más sencillas, nanas, canciones o algo así, ¿no? Desde el corazón, desde el impulso de lo que a mí me gusta, por supuesto que lo recomiendo, claro que sí, son seis volúmenes que además van creciendo en dificultad, poquito a poco, la curva de dificultad creo que está muy bien y tocarse el sexto volumen de Microcosmos ya tienes que tocar, o sea, el quinto y el sexto tienes que tocar, pero por ejemplo, sí que no lo recomiendo cuando no haya nadie explicándote el Microcosmos, o sea, creo que como para uno solo, sin tener ni idea de lo que está haciendo y esto en general lo recomendaría para todo, es bueno saber lo que se está haciendo, que haya alguien cerca o alguna página o algún tipo de ayuda que te ayude a entender por qué y para qué estás haciendo esto, qué finalidad tiene, para tú darle luego un sentido a lo que haces, ¿no? Me parece interesante lo que comentas porque a veces nos encontramos en el que a lo mejor queremos empezar a tocar un instrumento, empezamos con un libro que nuestro vecino nos ha aconsejado, no nos gusta es que ya no sirvo para el piano, no, es que a lo mejor ese libro no se adapta a ti, a tu forma de entender, de aprender. bueno, eso que dices es muy interesante porque yo hace mucho tiempo a Peter Gabriel, al cantante, al que era cantante de Génesis, que luego hizo una carrera en solitario y yo soy muy fan porque soy muy fan del rock sinfónico también. Lo he bichado por ahí. Le leí una frase que a mí me encantó en una entrevista que decía que un tipo como Gabriel que es un genio, decía que el talento está sobrevalorado, que realmente influye mucho el método de enseñanza y la adaptación a cada persona de cómo aprende. Sería bonito decir que todo el mundo con trabajo duro puede tocar el concierto número 3 de Rachmanino, por ejemplo. Es que eso es lo que mucha gente quiere oír cuando toca. Esa afirmación es muy arriesgada de decir, muy arriesgada cuando una persona está aprendiendo porque tú nunca sabes es evidente que hay personas más o menos dotadas para la música. Eso es evidente. Como las hay más o menos dotadas para cualquier otra cosa en la vida. Lo cual no significa que con trabajo duro no puedas superar los límites que tú crees que tienes porque se pueden. La mayoría de las veces siempre hay un poco más y un poco más y un poco más. Siempre puedes. ¿Dónde está tu límite? No se sabe. No se sabe. A lo mejor de repente gente que cree que no vale da con la persona adecuada como instructor y termina siendo un animal tocando. Importante eso. Y gente que cree que vale se pasa horas y horas y horas tiene una carrera más o menos normal frustrante en la música y ha pasado por la profesión o por tal sin ningún tipo de felicidad porque no no ha sido capaz de encontrarse en lo que se ha dedicado simplemente se ha dedicado por inercia. ¿No? Pero no su camino a lo mejor no estaba ahí. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, es una cosa que a mí yo me he planteado mucho muchas veces porque a mí mi padre me impone tocar. Cuando yo tengo tres años no era una elección. Él en cierta manera me obligó a tocar. ¿No? Y yo había muchos días que no quería estudiar porque mis amigos estaban jugando al fútbol abajo en el parque. Yo les oía los oía y yo tenía que estar con las escalas para arriba para abajo para tal. Entonces muchas veces yo me he planteado si lo que yo he llegado a conseguir es también porque puedas tener o sea ¿qué ha sido antes? ¿No? ¿El huevo o la gallina? ¿Yo tenía facilidad y se desarrolló? ¿O no tenía facilidad pero por las horas que le he echado pues yo nunca lo voy a poder saber más o menos de mí porque fue un proceso tan de pequeño que plantearme ya esto de una manera yo nunca voy a poder ser objetivo con eso entonces bueno yo creo que es muy importante muy importante que la instrucción se haga desde la exigencia pero desde el amor desde la comprensión que no van reñidas yo no soy muy partidario y de hecho me he encontrado con gente en los conservatorios profesores que han cerrado las tapas de los pianos a sus alumnos que les han tirado la partitura a la pared yo no creo en eso sinceramente no creo en eso ni ni quiero eso en mi vida no de hecho yo he vivido en en Atocha gente que tenía que tocar para el profesor que no voy a decir el nombre no tengo ninguna necesidad hace ya muchos años además pero es un tío muy conocido dentro del mundo del clásico y salían a tocar en las clases que se supone que son para aprender con las manos temblando muertos de miedo porque no tal yo decidí que o sea no me siento afín a ese camino sí me siento afín a la exigencia y al trabajo duro pero siempre desde la comprensión como profesor y desde desde una postura en la que yo quiera aportar al alumno y no restregarle mi talento ni mi ego y demostrarle que yo toco más que en cada clase continuamente porque ese no es el objetivo cuando una persona se pone en tus manos se está poniendo en tus manos porque te está pidiendo ayuda y una persona como ser como ser humano no como músico hay que cultivar tus cualidades para poder dar ayuda no para no para traumatizarlo ni para restregarle tu talento en cada frase ni en cada cosa que das es mi postura es como intento enseñar a la gente con mis limitaciones con mis defectos y con mis virtudes porque todos las tenemos tanto unas como otras muy cierto es que en el momento en el que te centras solo en machacar tus debilidades y te olvidas de potenciar todo aquello que haces bien desde miedos que es muy muy difícil aprender muy muy difícil y se me está removiendo muchas cositas con todo esto que cuentas porque claro muchos de los que estamos aquí hemos vivido esas cosas en la formación que hemos tenido es triste pero bueno existe entonces pues está bien también compartir estas cosas y que se sepa un monumento te voy a poner Moisés por favor por esta charla bueno yo creo que hay mucha gente que podría haber alcanzado un potencial mucho mayor desde luego si no le hubieran educado desde desde el miedo yo cuando veía a mis compañeros de clase salir a mí me pilló toda esa época de del conservatorio del superior también pues tuve la suerte de aparte ya de estar dedicándome profesionalmente a la música y haber conocido a mucha otra gente que venía de la calle que venía de otro tipo de cosa estaba dando clases por aquel entonces con Janicell Pilk o con John Taylor que son pianistas de jazz que vení que estaban en otra película en otra película que ellos bueno le daban mucha importancia al ser y al darse cuenta desde donde tocas tenían un concepto sobre todo John Taylor muy budista de la aproximación al piano no al piano sino a lo que uno da que es lo que habíamos hablado antes y para mí es importante para la gente que esté escuchando remarcar ese concepto desde donde toco yo desde donde por qué porque este o sea porque un la puede sonar de muchas maneras distintas dependiendo desde donde toques o sea un acorde un comienzo de un acorde a mí me gusta mucho yo que ya lo he mencionado un par de veces y se notará soy muy 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 afín a Rachmaninoff por ejemplo a mí me me gusta mucho y el comienzo del concierto para piano número 2 con los acordes en fa menor que van creciendo con la sexta con la va desplazando una voz creando tensión creando tensión por ejemplo para mí esos primeros acordes desde donde se dan te ponen a prueba totalmente es la profundidad que puede alcanzar ese fa menor cuando cuando uno lo toca desde desde un sitio es otro muy distinto a cuando lo toca desde el desde el ego digamos ¿no? o sea por lo menos yo lo siento así algo práctico algo práctico ¿de qué manera sientes tú que un pianista está tocando eso desde el ego o desde el vengo aquí para disfrutar y para regalar un cachito de mí? uh yo no no lo sé no no sabría decirte aparte como que te llega ¿no? esa sensación sí aparte yo no soy quien para enjuiciar eso me vale mucho más cuando conozco a la persona que que a lo mejor yendo al auditorio a ver tocar a una persona sin conocerlo de nada al fin y al cabo esto proviene de lo que somos como personas ¿no? y además se han dado se dan casos de que de repente conoces a todos nos ha pasado a mí me han dado casos de personas que me gustaban mucho como tocaban y cuando las he conocido como personas me ha afectado mucho lo que he terminado sintiendo por ellos y al revés pasa lo mismo también esto es un ejemplo muy curioso a mí me pasó con Bob Dylan por ejemplo a mí Bob Dylan a nivel compositivo no me generó nunca el mínimo interés e incluso en mi adolescencia lo desdeñé lo desdeñaba no porque bueno porque yo escucho porque si de la consagración de la primavera porque bueno porque los Beatles son mucho mejores porque bueno bueno porque yo escucho a Padmissini a Genesis y tal no sé qué y por ejemplo me permitía hablar a lo mejor con 15-16 años de que las canciones de Bob Dylan no tenían ningún valor musical ni siquiera tenía ni idea de lo que estaba diciendo el tipo en las letras años después me volví a encontrar con Bob Dylan porque tengo un amigo que era muy seguidor y me fijé en las letras y me di cuenta de lo necio que fui durante tanto tiempo digo claro digo aquí está el valor de este tipo este tío es la leche y el necio soy yo como suele pasar casi siempre como suele pasar casi siempre porque cuando se emiten juicios tan tal el paso del tiempo al final va poniendo a cada uno en su sitio pues a él le dieron el Nobel de Literatura y yo podría seguir hablando de sus canciones toda la vida mal quiero decir que eso es así entonces al final son sensaciones personas lo que me pueda provocar también a mí una persona no tiene nada que ver con lo que a ti te puede provocar y a lo mejor para ti es maravilloso y yo me bloqueo con esa persona y digo no puedo la vida está llena de eso y lo que sí sé además mi mujer está muy metida en eso es cómo se trabaja esa conexión porque yo he llegado a este tipo de muchas veces parece que es como que o naces con ello o naces sin ello o que tal y hay mucha gente que está estudiando cómo se trabaja esa conexión desde el cuerpo desde el trabajo de la mente desde la meditación desde la conexión del cuerpo y la respiración etcétera o sea influye mucho y cada vez hay más estudios de ese intangible del que mucho opinamos y poco sabemos y realmente es apasionante para mí es apasionante entonces bueno realmente al final son la música nace de las relaciones entre las personas y lo que transmite entonces no me atrevería a decir yo es pues lo que lo que me transmita como persona y lo que sí que es maravilloso es cuando tu idea y lo que descubres confluye totalmente es decir cuando tú te imaginas cómo es una persona a la que tú admiras la conoces y además es así ahí es como que de repente el mensaje en el que tú quieres creer cobra mucho sentido porque al final es caminos que tú eliges claro caminos que tú eliges muy cierto por cierto voy a leer aquí las cositas que nos ponen mira nos dicen por youtube estudiar con un profesor que impone miedo no vamos a decir nombre aunque por donde dice hay y hubo alguno termina pasando una gran factura psicológica y puede arruinar una futura carrera absolutamente de acuerdo triste pero cierto y he visto casos o sea no es que tal es que conozco muchos casos entonces bueno creo que es un realmente es una pena confundir exigencia y trabajo duro con miedo ¿no? y y minar la confianza en uno mismo no potenciarla sino minarla es que en el conservatorio tendría que haber una asignatura de desarrollo personal y arreglando un poquito el ego un poquito a todo yo creo que o quiero creer porque tampoco estoy metido en el mundo académico tengo amigos que dan clases en superiores y demás yo he estado dando pero pero ahora mismo no y creo que tanto a profesores como alumnos nos vendría muy bien pero creo que fíjate en el sistema educativo desde pequeños una asignatura de educación emocional y de trabajo en grupo de trabajo en grupo lo porque por ejemplo era con y bueno no es que quiera no quiero hablar de del virus ni de nada pero con la situación que estamos viviendo hoy en día por ejemplo se ve muy claro que te piden un trabajo en equipo ahora te piden una responsabilidad colectiva cuando todo este sistema fomenta el individualismo la competición y el selfie continuo ahí hay un ahí hay un problema ahí hay un choque si no te enseñan a trabajar en equipo no te enseñan a confiar en el en el en el prójimo no te enseñan a valorar el talento del que te rodea sin tener miedo a que sea mejor que tú o te pueda enseñar y tú y tampoco trabajas la humildad como para comprender que por supuesto que puedes ser enseñado por por cualquier persona que te pueda rodear pues ahora te piden por ejemplo un trabajo colectivo de responsabilidad de trabajo en grupo trabajo en equipo que el sistema y la educación no fomentan entonces ahí hay ahí hay un problema ahí hay un problema ¿no? y realmente en este tipo de situación se está viendo claramente ¿no? la responsabilidad a la que apelan con la aquí en Madrid ha habido 300 fiestas este fin de semana 300 fiestas particulares con gente sin o sea porque la gente no está pensando en en el en el colectivo sino en en pasárselo bien en ese momento ellos no piensan en nada más ¿no? entonces bueno hay muchas hay 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 muchas aristas en todo eso y por supuesto que el arte el cómo aprende uno se ve absolutamente influenciado y dañado creo que la educación emocional creo que creo que el sistema educativo necesita un repaso y una actualización eh anclada en otro tipo de valores no no solo la musical sino la del colegio de todo porque a mí si nosotros echáramos cuentas de las miles de horas que hemos pasado memorizando datos de historia filosofía matemáticas lengua y no te acuerdas de nada dices si todas esas horas yo las hubiera empleado en 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 aprender de una manera provechosa en 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 trabajos en equipo en la música en el arte o en la matemática pero lo hubiera aprendido de otra manera y las miles de horas que uno pasa que al final te obligan a estar ahí porque porque es todo un sistema montado porque quieren que pases por ahí realmente creo que que sería mucho más provechoso porque son cientos cientos y cientos de horas las que pasamos ahí cientos y cientos que ahora con el paso del tiempo nos enseñan a producir en lugar de enseñarnos a ser personas de conocernos de gestionar ciertas cosas que cuando llegamos adultos es como ostras que no sé comunicarme por ejemplo bueno por ejemplo tú tú que sacas bueno yo te veo que te comunicas muy bien pero 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 por ejemplo tú has sacado una cosa la gente que tiene por ejemplo síndrome de atención que puede ser muy inteligente pero tiene síndrome de atención a esa gente por ejemplo el sistema la deja fuera la deja fuera porque a lo mejor no se entera de apuntar qué día es el examen que había que estudiar esto con tal y no te creas que el sistema hace por ayudarles o por integrar no los considera como que no se esfuerzan lo suficiente y es un problema muy grave y hay mucha gente por ejemplo pianistas o en el mundo de la música anda que no hay gente con síndrome de con TDA que son auténticos genios 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 son gente increíble súper válida que al final han encontrado a través de la música la manera de expresarse pero que si llega a ser por el sistema estándar de la sociedad a tomar por saco gente que se queda para atrás sí porque como no entra en la cajita que han diseñado pues ya no vale eso es eso es eso es total por cierto voy a leer los comentarios que te ponen muchos corazoncitos Moisés cada vez que hablas bueno pues muchas gracias no sé vale pregúntame perdóname porque como no estoy viendo no estoy viendo ningún comentario a todo el mundo que está poniendo muchísimas gracias y espero que la charla les esté gustando es que no veo nada ya ya lo tendré oportunidad de poder ver no sé si se pueden ver luego cuando ya termine la charla o lo que sea esto no pero no te preocupes porque yo ahora me meto y te lo leo es que Instagram ha cambiado y los comentarios pues se van para arriba mira nos dejan por aquí una pregunta que el microcosmos en este contexto podríais aclararlo imagino que es cuando has hablado del libro del microcosmo del microcosmo de la Bartók sí, sí, sí no, no, no sí, sí, sí a lo mejor no ha quedado claro microcosmos es el nombre que Bela Bartók le da a su método no es un concepto ni estético ni de trabajo ni de nada microcosmos es cómo se llama el el tratado didáctico que Bartók compone para su hijo para que aprenda música y está comprendido en seis volúmenes ahora mismo se puede encontrar en pdf en internet en cualquier sitio lo único es con K eso microcosmos con K si no recuerdo mal por si por si alguien lo quiere buscar Genel sí, de hecho lo puedes encontrar ¿dónde estaba? ¿en IMSLP? ¿lo tienes? sí, seguro 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 vale Carmen qué bonito escucharos muchas gracias Carmen que apañá vale no sé si se me ha quedado es que se me van muy para arriba los comentarios porque como está entrando todo el rato gente si no he leído algún comentario y me lo queréis poner otra vez si habéis dejado alguna pregunta por favor vale siento si no es que estoy viendo que voy a salirme del directo y como me sale del directo el tingle se nos cae vale seguimos quería yo preguntarte Moisés ¿cómo te has encontrado a ti como artista? porque como has comentado también tú conoces muchos estilos musicales has trabajado con muchos estilos si te apetece contarnos un poquito los estilos con los que has trabajado o con los que estás trabajando y eso y contarnos de qué manera te has conectado tú con la música desde ese punto que tú decías desde dónde toco y hacia dónde voy no sé si con un estilo te sientes más agustico que con otro ¿dónde te has encontrado tu mejor? bueno es una gran pregunta porque yo por ejemplo termino dejando digamos la faceta de intérprete clásico porque llega un momento en mi vida en el que yo me veo incapaz de aportar desde ahí nada de mi ser no digo que no se pueda sino que yo no me vi capaz o sea yo me abordaba las obras de 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 Brahms de de Beethoven de los grandes de quien te apetezca y mi pregunta era ¿qué narices puedo hacer yo aquí que no se haya hecho? ya justamente ahora me estoy acercando a ellos desde el punto de vista de la improvisación ahora de hecho acabo de de estrenar un proyecto de Beethoven que es tocar la patética y el claro de luna en el que yo expando los movimientos y meto mi universo dentro de ellos como los trato como ay mira va a pasar mi gata ay por favor que tiene tiene un collarín porque angelito hola simbón tiene un collarín la pobre espérate la voy a quitar hoy y eso que le pasa que está malita ay que gordita está por favor da ganas de chucharla está muy gordita sí 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 tengo un amigo que la llama gordichelli qué bonita ve esto es lo bonito de los directos que pasen estas cosas pero es muy bonita es muy bonita ella bueno el el yo en el clásico por ejemplo lo abandoné por eso y donde yo he encontrado mi yo necesito crear yo necesito improvisar necesito sacar un poco lo que lo que lo que yo siento que 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 llevo dentro la música que uno lleva dentro que es muy difícil de describir de que viene por supuesto de millones de influencias no el si o sea al final cuando uno improvisa y crea lo saca de todo lo que ha oído pero uno tiene el deber de depurar de parar y decir ok y de todo esto qué soy yo qué soy yo no yo 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 por ejemplo tenía una una un experimento psicológico con mi padre cuando trabajaba yo por ejemplo sabía que había cierta concatenación de acordes que a él le emocionaban estuvieran dados de la manera que estuvieran sabía que esos siempre le emocionaban porque el cuerpo su cuerpo su piel reaccionaba ante eso de una manera yo tengo unos en los que de repente me he dado cuenta conociendo en los que anclo mis composiciones mi música y demás es un proceso muy curioso que viene dado al final por una mezcolanza de todo lo que uno escucha de todo lo que lo que lo que uno se echa para el cuerpo digamos y a partir de ahí tú tienes que hacer tu trabajo de depuración y decir vale porque cuando uno indaga con estilos siempre quiere sonar a lo que le gusta claro es tu primer objetivo me gusta mucho Keith Jarrett pues quiero sonar como Keith Jarrett pero Keith Jarrett ya hay uno y no lo vas a hacer mejor que Keith Jarrett sonar mejor que Keith Jarrett no lo vas a hacer mejor que Keith Jarrett porque Keith Jarrett es Keith Jarrett y solo él puede tocar desde él entonces hay un momento en el que uno tiene que abandonar todos los estilos todo y decir ok ahora con todo lo que sé ¿quién soy yo? y ese yo ¿cómo se traduce en sonido? y en esas estoy porque creo que me moriré y no daré con ello quiero decir que yo creo que he creado una manera de improvisar y de componer que se puede un poco relacionar conmigo que cuando uno que eso creo que es uno de los de las cosas más bonitas que le puede pasar a alguien que te oiga tocar y diga coño este es Moisés o coño este eso es muy bonito ¿no? eso tiene que ser la uccia ¿eh? es bueno realmente creo que creo que es uno de los regalos más bonitos que pueden dar pero si tú ves la evolución de tanta y tanta gente que por ejemplo a ti te gusta ¿cómo tocan en una etapa de la vida? ¿cómo tocan en otra? dices hostias hostias qué diferencia a mí me pasa por ejemplo el otro día me pasó con Kid Jarrett precisamente que escuché el concierto de Colonia que está grabado en el 74 o algo así que empieza súper romántico y tal y ahora acaba de editar un disco de 2016 que hace un concierto en directo en Budapest tal y está cercano al dodecafonismo ¿no? o sea un track el primer track son 15 minutos con un lenguaje muy arriesgado casi atonal y dices y es la misma persona y eso es muy bonito pero notas en el piano que es Jarrett eso son palabras mayores a mí me ya me gustaría a mí algún momento de mi vida acercarme a eso pero por lo menos tenerlo en la cabeza ayuda y desde luego donde me siento más cómodo es en la improvisación no en el jazz ojo porque el jazz es muy amplio sino en en la composición y en la improvisación en la creación sea a través del jazz sea a través de mezcla de clásico y jazz sea a través del rap como he producido sea a través pero dejar un marchamo de lo que uno es de tu sonido de lo que pequeño inciso que has trabajado con Nach que yo cuando he visto eso sí yo produje me muero yo con este hombre yo produje dos discos el mejor que el silencio que es con mi trío y no mejor que el silencio es todavía producción de sonidos bases y tal y los viajes inmóviles es el que el último que hice con él que es con el trío con Borja Barruete con Antonio Miguel y él haciendo slam que llegó a ser número uno además o sea tú fíjate las cosas que tiene la vida que como productor pues tienes un disco que es número uno y tú pues ni lo buscas ni ni tal sí yo estuve como ocho o diez años trabajando con él luego ya la vida pues nos ha separado y y ya cada uno por su lado ¿no? qué guay por favor mira el disco con Nach es una joya todo esto luego lo dejaré en la cajita de info no os preocupéis espérate que estoy aquí con los comentarios eso me ha pasado explorando la carrera de Alice Contran es fascinante sí es la la mujer de John Coltrane era una pianista excepcional es con la que toca en el en el final de su carrera y afortunadamente ella pudo hacerse un nombre más allá de su marido porque su marido es un un referente absoluto no del jazz sino de la música ¿no? y y ella tenía una manera muy personal de tocar y muy arriesgada y a mí mira no sé quién lo ha puesto pero coincido Alice Coltrane es es para mí una de mis pianistas preferidas sin lugar a dudas oye pues voy a investigar esta mujer sí yo creo que te va a gustar lo guay de esta charla es que me enteré yo de muchas cositas claro estoy aquí peleándome con el Instagram perdóname desde Chile nos dicen que saludo pues hola te dicen por aquí Moisés qué hermoso escucharlo maestro gracias por todo ah qué bonito no gracias a ellos que están ahí escuchando esto tiene sentido si hay gente claro para la que hablar mira viene mi gata otra vez pobre a ver si es que quiere salir en el cafelazo y claro Simba estoy aquí haciendo un directo luego pobrecilla es que ella no entiende yo la he hecho y ella se siente rechazada mira por aquí pregunta mi pregunta es cuántas músicas hay que explorar para desarrollar tu propia identidad esta pregunta para ti Moisés y es complicado yo no tengo una respuesta a eso pues a lo mejor te tiras explorando toda la vida y uno no acaba de encontrarse y es que no tengo no tengo una respuesta a eso es búsqueda constante es como el aprendizaje y luego hay gente que a lo mejor escucha muy poco y tiene ese don que planta cuatro acordes en una guitarra y empieza a cantar y es totalmente reconocible el caso de Bob Dylan por ejemplo es así o me atrevería a decir Bruce Springsteen o gente así con la voz es más fácil porque el tono de cada uno es cuando tienes un tono muy diferencial claro el color se te ubica rápido con un piano o con un instrumento más o menos es más difícil transmitir tu voz porque la tienes que transmitir a través de otros recursos que no son la inflexión de la voz sino como transmites tú que la inflexión es muy particular de cada persona pero transmitir eso a través de un piano y luego dar con el lenguaje que empleas el lenguaje es muy difícil el lenguaje realmente yo yo creo que hay que conocer mucho para llegar a un momento desaprender todo y y empezar de cero pero con todo ese conocimiento es muy difícil muy difícil yo estoy ahí o sea nunca sabes si si lo vas yo creo que lo encuentras haciendo 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 y haciendo no sabes si lo vas a encontrar pero desde luego la única manera de llegar a ello es proponiendo 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 y que los trabajos que hagas vengan de una reflexión no en este caso hablo por ejemplo desde el punto de vista de un jazzero o de un compositor o demás que los trabajos que hagas pero también desde un intérprete que que no saques un disco porque sí sino que el disco que hagas tenga un mensaje que esté meditado y un por qué que haya un trabajo profundo no sé si os ha pasado alguna vez cuando hay músicos que te gustan pero de repente sacan un disco cada cada medio año o cada año que llega un momento en el que dices hostia esto ya no me emociona de la misma manera no me llega porque siento como que aquí se ha perdido algo ¿no? en ese caso yo por ejemplo le atribuyo a que para crear hay que hay que nos dedicamos a algo que requiere tiempo y reflexión si no hay reflexión detrás del trabajo es muy difícil dotarlo de profundidad desde mi punto de vista y esos plazos no se pueden acortar esos plazos son los que son en cada persona son distintos pero pero lo que llevan inevitablemente son es tiempo x para uno pero llevan tiempo total te iba a decir una cosa y se me ha olvidado Moisés si se me viene a la cabeza te la digo vale pero muy de acuerdo el tema de los tiempos que miramos de al lado a lo mejor y lo hace en un año y tú no lo haces y es como bueno por lo mejor necesitas un poco más y no pasa nada vivimos en una sociedad claro vivimos en una sociedad ahora que precisamente lo que te impone es la producción parece que si no produces no eres nadie si no estás presente en las redes no eres nadie para mí la creación artística choca frontalmente o sea el fin último de un artista choca frontalmente con la manera de vivir que nos están intentando imponer creo creo que hay gente que se mueve bien en eso por ejemplo hay un cantante muy conocido que yo admiro profundamente pues es un genio absoluto que es Jacob Collier por ejemplo que es un chaval de 23 años que es increíble lo que compone y el tipo produce vídeos los edita él es es hiperactivo o sea es una cosa pero bueno eso es él no hay muy pocos casos de gente así que tal yo yo lo que me he dado cuenta es que para estar medio sano mentalmente y poder tratar yo necesito no verme arrastrado por la imposición de la creación de contenido de la que están hablando continuamente cuando ya tenga algo que decir lo pondré pero no no me siento muy afín al rollo de tengo que sacarme una foto todos los días y ponerla en mi story porque si no no estoy porque es que si no la gente desaparezco porque es que si no la gente ya no le va a gustar mi manera de tocar porque es que si no ya no les va a importar mi música cuando salga yo no creo ni que eso ocurra así ni que la gente lo necesite realmente y lo que sí que sé es que yo por lo menos como creador necesito alejarme de eso de 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 esa instantaneidad que de hecho refleja muy bien el instagram que es vídeos de 59 segundos ¿no? ¿yo qué puedo contarte en 59 segundos? a lo mejor necesito a lo mejor o sea te puedo a lo mejor doy te puedo contar algo tal una vez pero yo necesito tiempo claro para o sea y necesito que cuando yo en la última entrevista que hice lo decía yo yo presupongo del oyente que se acerca a la música que va a realizar una escucha activa no o sea necesito del oyente no no necesito que el oyente cumpla su función que es prestar atención no yo no hago música para que no se le preste atención hago música para que se la preste para intentar transmitir el mensaje que se desvela tras muchas escuchas como toda la música es como cuando ves una peli la primera vez no te enteras ves una peli de David Lynch la primera vez no te enteras a mí me pasó con una película que se llama Mulholland Drive que me encanta que yo la vi no me he enterado de nada pero me fascina y la ves una segunda vez una tercera una cuarta y dices hostias ya te va enterando y aparte hay una cosa muy curiosa que esto seguro que le ha pasado a mucha gente que nos está viendo cuántas veces no habrá pasado que cuando escuchas un disco por primera vez dices no me gusta nada y de repente por cuestiones del destino lo escuchas una segunda una tercera una cuarta y no es que te guste sino que ha pasado a ser parte de tu vida o sea que ha definido una parte de tu vida y eso ocurre porque de repente se le ha dado la oportunidad a esa obra de que pase por tu vida varias veces y de repente ves algo que al principio no ves y empiezas a sentir algo que no ves a mí por lo menos me ha pasado mucho yo estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado eso y eso te da una pista de que volviendo a la pregunta inicial enjuiciar las cosas a la primera de cambio no suele ser buen consejero con la música con una película con un libro con una persona yo creo que cada día sí y aparte hay una cosa también muy interesante que a mí me gusta mucho debatir que es ¿por qué el debe está en la obra y no en mí si no me gusta o un concierto nunca nos planteamos que el debe esté en mí a mí por ejemplo me pasó con Brad Meldao que es uno de mis pianistas favoritos y que me ha marcado la vida que el primero o segundo concierto que lo vi tocar me salí en aquel momento me salí con mi inercia de mis 23 años y dicen joder macho menuda mierda de concierto no sé qué no con el paso del tiempo me di cuenta de que el que no estaba preparado para entender lo que el tipo estaba tocando era yo no Brad Meldao sino yo decir cojones cojones o sea lo que estaba tocando aquí este hombre y bueno la vida no para de darte toquecitos diciendo seguramente seas tú por si no sé si habéis escuchado se acaba de cargar mi reloj y ha empezado a vibrar digo espero que se apague si se ha apagado así que bueno ay por favor voy a leer no sé voy a leer y artisteo vamos acabando el cafelazo sí 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 a ver eh preguntan por aquí Moisés ¿cómo le surge la idea de introducir cosas de Nirvana o Radiohead en su impro gracias maestro no tiene mucho misterio a mí me gustan mucho son cosas que están en mi cabeza y de repente cuando paso por una zona que me puede recordar por ejemplo hay hay un ejemplo ahora muy reciente que me preguntó una pregunta muy parecida porque en la versión que hago de la patética de Beethoven hay un pasaje que me recuerda mucho a un tema de Metallica y entonces de repente voy transformando esas voces que va haciendo Beethoven en el bajo que va haciendo el tema de Metallica y aparece de repente el tema de Metallica dentro de Beethoven es música que tengo metida en la cabeza porque me han gustado los temas tan no sé qué y lo único que hay que bueno pues tener eh digamos la inconsciencia para meterlo ahí y decir venga vamos ¿no? y y bueno en cierta manera atreverte ¿no? a probar a probar a mí hay un grupo que me gusta mucho que es eh The Bad Plus que es un grupo es un trío de jazz que ha trabajado mucho también Brad Menlow lo hace ¿no? el meter muchas referencias ¿no? evidentemente a mí yo soy una persona que me gusta mucho la música y me gusta mucho la música en 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 toda su en toda su expresión ¿no? yo no no me gusta hablar de limitar los géneros te limitan a mí me gusta la música entonces entiendo que todo es uno y y y y que en realidad está todo mucho más conectado de lo que pueda aparecer en un principio al final como no me acuerdo a quién se lo leí creo que a Steve Wright al final son doce notas y lo que lían al final son doce notas total romper un poco esas barreras ¿no? de las que hablamos no solo los prejuicios de referente a a ese músico que estoy escuchando sino también la música en general ay por favor cuántas preguntas te hacen Moisés tú te tienes que ir ya a mí esto me da fatiga puedo quedarme un poquito más como hasta y media si te parece leo las últimas preguntas y dejamos que este hombre se vaya que yo me quedaría bueno si yo perdona los que se queden sin responder o lo que sea en algún otro momento podemos hacer o o ya vemos como hacen o que te manden las preguntas y yo intento responderlas lo que sea no sé si alguien está o que me escriban a mí directamente al facebook tardo en contestar porque bueno ando liado como todo el mundo pero bueno intento siempre responder por si hay alguien que me quiere preguntar o si no lo podéis dejar como esto se queda en youtube y en ebox pues podéis dejar ahí las preguntitas y Moisés cuando pueda pues nos responde a todo sí 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 termino haciéndolo no prometo cuándo pero termino haciéndolo mira te preguntan por aquí ¿habrá disco con Isabel Villanueva? bueno pues íbamos camino de es un proyecto que hemos hecho de música digamos raíces el proyecto se llama raíces de música folclórica arreglada bueno folclórica canciones de Lorca Manuel de Falla hay precisamente las danzas rumanas de Grabarto yo arreglé todo eso y lo teníamos preparado para estrenarlo en Granada el 15 de abril o 15 no 15 de ya no me acuerdo 25 de marzo una cosa y con todo esto que ha pasado pues se ha se ha ido todo un poco o sea el proyecto está está todo hecho está todo arreglado y de hecho hemos grabado un vídeo digamos como para empezar a promocionar un poco que eso está ¿no? pero bueno nos gustaría aprobar el proyecto primero en directo ver cómo funciona arreglar los arreglos y y y bueno yo creo de haberlo es en el 2021 desde luego o sea digamos yo creo más segundo semestre del 2021 genial nos dicen aquí saludos desde Argentina maestro hermosa charla gracias Sunia gracias a vosotros ¿cuánta sabiduría te dicen Moisés? ya ves si ellos supieran cómo tengo en la casa de desordenada pero eso no se ve no me he preocupado de que solo se vea la pared mira preguntan por aquí ¿alguna estrategia para dejar de juzgar? bueno hay que hacer o sea hay que tener una conciencia del darse cuenta evidentemente el pensamiento te viene pero esto es como cuando uno quiere dejar de fumar realmente porque el cerebro tiene mecanismos a los que se ancla y evidentemente cuando tú estás viendo una propuesta lo primero que te viene es dar tu opinión opinar la opinión la opinión se puede dar de muchas maneras además no tiene por qué ser un juicio de valor no está reñido mostrar lo que uno ha sentido con tal con juzgar son dos cosas muy distintas el juzgar siempre tiene más en la sociedad que nos vivimos hoy en día una connotación muy peyorativa entonces realmente esto es como cuando uno quiere dejar de fumar y le viene la cosa de decir hostia es una calada y tienes que decir no o cuando estás a dieta y quieres comer no pues esto no deja de ser lo mismo son procesos mentales que uno tiene que vencer que se tiene que que tiene que cultivar y que tiene que trabajar no hay no hay es como cuando uno te dice ¿cómo has hecho cuando uno quiere adelgazar? ¿cómo has hecho para adelgazar? bueno pues porque sé que cuando me quiero comer una hamburguesa no me la tengo que comer pues esto no tiene mucho más misterio es querer y darse cuenta y actuar en consecuencia poquito a poco en directo a una delicia os vi en Burgo y me encantó te dicen por aquí muchas gracias y mira nos dicen muchas gracias por la charla saludos desde Alemania de una andaluza ole ahí saludos vale preguntas por aquí que yo no sabía que han puesto cosas nuevas de preguntas ¿qué haces para intentar tener siempre una actitud positiva o alegre? te la lanzo toda y tú si quieres hacer una mezcolanza de respuestas ¿te parece? vale ¿algún consejo para jóvenes músicos de género clásico? ¿cómo puede la música ser que pases por momentos difíciles? son complicadillas todas mira por ejemplo respondiendo a esta última yo cuando pasó cuando estalló todo este tema de la pandemia del confinamiento y demás yo he sido por ejemplo incapaz de tocar una sola nota en tres meses ni escuchar nada o sea no he podido tocar nada o sea por cuestiones personales y demás y de lo que sea pues durante tres meses fui incapaz no hay que obsesionarse o sea la música está ahí y y se vuelve a acercar a ti cuando la necesitas o cuando llega el momento o sea me acuerdo mucho cuando cuando me acuerdo que en el conservatorio un tipo dijo voy a dejar la música ¿no? que estaba estudiando piano y tal y me acuerdo que yo le dije una frase que es digo tú no dejas a la música la música te deja a ti digo tú si 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 la música tú la llevas dentro nunca la vas a poder dejar siempre te va a ayudar siempre va a estar ahí no ese ese tema es muy personal cada uno se ancla a lo que sea y y y todo tiene sus momentos nunca tiene que funcionar para mí de la misma manera una un tema que te emociona en este momento o una mejor lo escuchas dentro de dos meses y no estás en el momento en que eso te ayuda te emociona y no pasa nada volverá o sea todo son procesos o de repente tienes que dejar de escuchar porque no puedes escuchar nada a mí me ha pasado no puedo escuchar nada no es de el no y y y hay veces que la música no me ha ayudado a pasar un momento difícil es más como profesión muchas veces lo que ha hecho ha sido dificultarme muchas veces la vida crearme estrés tensión o lo que sea porque la música tiene una cuando uno se dedica a la música tiene una cuestión encima que no que es muy importante que es que uno se dedica en teoría a lo que ama y no es un trabajo en el que fiches de ocho a cinco y te abandones no el realmente cuando a uno le surgen los problemas en la profesión a través de una disciplina en la que el 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 ama y y uno es no uno cree estar ahí es mucho más doloroso porque no puedes desconectar entonces muchas veces hay que hacer una limpieza entonces creo que cada uno tiene su proceso tiene sus momentos y tiene su tipo de música determinado que va y viene o sea que yo lo tomaría con la mayor de la naturalidad y aceptando con aceptación si a uno no le apetece escuchar nada que no se ponga nada que a uno le apetece pues que se lo ponga y que lo que sí que no suele funcionar es buscar una sensación cuando uno se pone algo no me voy a poner esto porque sé que me va a sentar bien bueno pues a lo mejor no y estás buscándolo con ahínco con ahínco con ahínco que te emocione o que te haga sentir más relajado y tal y precisamente eso es lo que está impidiendo que la música o lo que estás escuchando o lo que estás tocando tenga ese efecto simplemente por por buscarlo con respecto a algún alguna cosa para para la gente joven yo les diría que jueguen con la música que intenten para mí jugar con la música intentar salirse de la partitura y comprender lo que está pasando para mí es importante o sea da felicidad da felicidad buscar tú o sea comprender por ejemplo si uno está tocando yo que sé una sonata de Mozart comprender en qué armonía está jugar con la escala que está usando espera voy a poner perdona voy a poner esto que se está cayendo para mí compaginar la disciplina del estudio clásico con con liberarse y tocar un poco lo que a uno le dé la gana si es con con cierta ayuda para entender un poco lo que se está haciendo es importante pero soltarse y tocar lo que a uno le dé la gana sin sin enjuiciarse a mí me resulta liberador me resultaba liberador en su momento ahora lo hago desde otro prisma porque me dedico a ello pero creo que a la gente del clásico le puede venir muy bien y yo lo recomiendo siempre y sin miedo y sin juicio simplemente tocar por liberación por entender que la música va mucho más allá que las notas que haya podido escribir una persona en un papel y no me acuerdo de la primera pregunta pero he dicho ah pues esto es importante ¿para intentar tener siempre una actitud positiva o alegre? ah no la tengo sí me ha gustado mucho la pregunta porque no siempre tengo una actitud positiva y alegre no la tengo sí pero que no siempre la tengo quiero decir que la vida es la vida y lo que sí que estoy intentando aprender bueno yo también pues hago tengo mi maestro de terapia mi maestro bueno yo me gustan mucho por ejemplo las terapias budistas y demás la meditación todo eso y estoy ahí gracias a eso lo que por ejemplo sí que he aprendido es que cuando uno está mal está mal y hay que aceptarlo y hay que vivirse desde ahí no enfadarse como un niño pequeño y decir estoy mal y es que no puedo estar mal porque parece como que esta sociedad nos obliga siempre y más con el tema de las redes sociales siempre a mostrar una cara siempre que todo te va bien anuncias tus conciertos te pones una imagen aquí tomando un café aquí también no la vida son momentos jodidos y momentos buenos y momentos entre medias una escala o sea afortunadamente la vida es eso y de ahí nacen las cosas de ahí nacen las cosas no desde no desde no desde una imposición de tener que estar siempre en un estado positivo es más del dolor han salido grandes obras lo que pasa es que no hay que anclarse en el dolor como tampoco hay que anclarse en la idea de que siempre hay que estar positivo lo que sí que yo intento es cultivarme a mí mismo entender por qué estoy así entender por qué estoy cabreado por qué puedo estar alegre por qué tal aceptarlo vivirme desde ahí y trabajar para para entenderme y entenderlo y y que y que mis estados no sean un impedimento para que la gente que me rodee no no pueda estar bien a mi lado sino yo trabajarme para yo poder intentar hacer que la vida de la gente que me rodea o de la gente que se acerque a mí sea un poco mejor por lo que yo les pueda dar es un concepto muy budista eso pero que a mí en la música me ayuda mucho porque a mí me da un porqué para tocar cuando te subes a un escenario o cuando estás con tu pareja o cuando o estás cansado pues dices joder pero bueno pues voy a voy a hacer la cena porque porque yo sé que esto va a ayudar a que la persona que está a mi lado va a estar mejor hoy o lo que sea y vivirse desde ahí a mí hablo de mi experiencia por supuesto particularmente me ha ayudado mucho me ha ayudado a salir de estados depresivos que los he tenido como los tenemos casi todos los artistas me ha ayudado a no crecerme en la euforia cuando cuando parece que todo va bien porque en cualquier momento la vida hace pum y a mí me ayuda a enraizarme a tener al menos una raíz en la que sentar un cimiento firme y en la que pueda tirar para arriba esté un día alegre un día triste o un día ni siquiera me quiera levantar de la cama o me tire una semana sin tocar el piano ay Moisés esto es lo que nos has contado por favor yo no quiero que te vayas pero sintiéndolo mucho artisteo lo vamos a tener que dejar aquí porque es que Moisés se tiene que ir me quedaba aquí toda la tarde con vosotros y con él pero hacemos una cosa todas estas preguntas que se han quedado sin responder yo se las paso a Moisés ¿vale? y en cuanto pueda pues vemos como en un comentario por Youtube o ya vemos oye en otro cafelazo vamos viendo vale nada yo simplemente quería darte las gracias a ti Sonia por invitarme nada me he encontrado muy a gusto ay que bien y darle las gracias a la gente por estar por las preguntas y nada por acercarse un poco nada a lo que teníamos que contarles y y espero que por lo menos les haya servido de algo segurísimo que sí ya te digo yo que mañana cuando yo me siente en mi piano lo voy a hacer desde otro punto después de esta charla eso es bonito eso es bonito que igual así que muchísimas gracias rápidamente os comento ¿vale? os recuerdo que mañana tenemos el taller del cuerpo del músico sobre calentamiento corporal y estiramientos lo tenéis todo en Instagram en el link de mi perfil y en Youtube lo tenéis dos vídeos más para atrás creo recordar ¿vale? y en la cajita de info ahí lo tenéis todo podéis reservar vuestra plaza máximo hasta esta noche a las 12 hora Madrid España ¿vale? y otra cosita en los que habéis llegado tarde nos habéis escuchado entre las charlas lo tendréis grabada en Youtube que nos podréis ver y en formato podcast en iVoox y toda la información para poder contactar con este hombre para seguir su trabajo que tiene 5 discos que no lo hemos dicho tiene un montón de cosas súper chulas ha trabajado con artistas y más artistas que es él todo lo dejo también en la cajita de info y si quieres decir rápidamente tu web porque ahí lo tienes tú sí no mi web es muy fácil es moisés sánchez con las dos s juntas moisés sánchez punto com y ahí tienen todo y ahí pueden conectar con facebook normalmente en facebook y en instagram estoy como moisés p sánchez o en facebook es moisés p punto sánchez en instagram es arroba moisés p sánchez y en twitter creo que es también moisés p sánchez genial de todas formas lo dejo todo en la cajita de info y nada muchas gracias muchas gracias de verdad moisés un beso muy gordo para todos y cuidarse mucho adiós hasta luego